¡Ho! 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 ¡Felices! ¡Felicidades! Así me gusta. ¡Bienvenido chavales! ¡Sacaramelo! Y estamos en Rainbow Sixage Y Kirsa, por favor, vete comprando todo esto mientras yo hablo de fondo Vete tranquilamente. Tenemos aquí dos bundles ¿Vale? Lo que nos sacaron hace unos días Y nada, quería... Pero bueno, compañera Ves viendo un poquito en plan ver contenido del bundle Vale, hombre, vale, vale, perdón, perdón Nada, hoy estoy aquí con Kirsa, ¿vale? Que estaba aquí en mi casa Y nada, como hoy es 24 de diciembre Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad Pues bueno, quería felicitaros a todos las felices fiestas La verdad, que todo os vaya Súper, súper bien. ¡Felices fiestas! Tienes para aquí también para ver... Bueno, lo vais en el siguiente Y lo he dicho, nada, que felices fiestas a todo el mundo La verdad, está súper chulo, ¿eh? Por primera vez, el tema De la porbita, me gusta como la ponen La verdad, porque siempre el pelo está asquerosísimo Y la aquí, la verdad, que está bastante chula ¡Ojito! Lo he dicho, sacaron esto hace unos días Pero no he querido decir nada porque tenía pensado hacerlo Hoy en un vídeo, ¿vale? Y así aprovechar en un vídeo exclusivo para felicitaros A todos las fiestas ¿Vale? Espero que, bueno, que esta noche... No sé si en Latinoamérica también es Nochebuena En plan, se hace algo especial Se hace como los Reyes Magos aquí, creo Que se levantan por la mañana Y tienen los regalos de Santa Claus Ah, claro, porque, bueno, aquí en España La tradición europea, supongo que es Europea... Darlos, no sé, yo no me arriesgo Diría que España los damos por la noche Después de cenar Sí, incluso eso Aquí lo que tenemos es dos cosas, ¿vale? Una es el tema de Santa Claus Que no... Bueno, mejor dicho, casi nadie lo hace ¿Vale? El tema de Santa Claus o Papá Noel Que, bueno, es como si fuera un Reyes Magos Se hace más para los niños, quizás, sí Sí, pero es una tradición más americana El tema de Santa Claus, supongo Sí, yo, por ejemplo, lo he celebrado toda la vida Pero sí que es verdad que es una tradición más de fuera Y lo he dicho, el tema de... Bueno, aquí no se hace... Ya podéis ir viendo a otro Compañera, que es un ciervo No hay mucho más que ver ahí Es un ciervo muy bonito, ¿vale? Vale Creo que está puesto en todo Así que vete a ver el otro si quieres Vale Y lo he dicho, aquí celebramos más bien El tema de los Reyes Magos ¿Vale? Siempre se ha hecho Y creo que es el día 5 de enero Cuando se pinta a un hombre de blanco Para que sea el baltasar, la verdad O sea, no hay personas de color en España No, todos los años... Hombre, hombre de blanco, no No, no, o sea, todos los años... Pintan a un hombre de negro Bueno, pero pintan a un hombre Blanco de negro Bueno, sí, pues eso Lo pintan, vaya O sea, será que no hay personas de color aquí en España Que tienen que coger todos los años A una persona... Este está guapo, ¿eh? Hola Para... Bueno, para hacer de baltasar Unos Reyes Magos Y nada, que eso Felices fiestas a todos Esperemos que todo sea bien Y lo que voy a decir Que no sé si en América O bueno, en aquel... En el continente americano y tal Se hace el tema de la comida de Nochebuena La verdad, eso sí que es cierto que no lo sé O sea, dejámelo por aquí en los comentarios Porque... No sé O sea, aquí sí En Nochebuena se hace en plan Una comida bastante especial ¿Vale? Luego en Nochevieja Que es el último día del año En plan el 31 de diciembre Y luego el día 1 de enero 2020 en este caso Pues se hace otra cosita Creo que ellos lo que hacen es El Día de Adoción de Gracias Hace ya unas semanas Y tienen la comida de Navidad O sea, es decir Ellos, el Papá Noel Y Santa Claus Lo dan como nosotros Daríamos aquí los Reyes Magos Los niños se levantan por la mañana Bueno, toda la familia se levanta por la mañana Y tienen los regalos debajo del árbol Que se los ha dejado Santa Claus Y ese día se come Se va a ver a la familia Etcétera Pero no sé si tendrán algo más Lo desconozco La verdad La verdad es que no tengo ni idea Vale, vamos a jugar una partida Con esta skin Y por cierto Nos hubiera gustado O al menos a mí sinceramente Que hubieran puesto un mapa navideño Una especie así de ventillo Pero bueno Como en este caso no lo han puesto He puesto el mapa de Café de Ostricheski Que al menos tiene un par de árboles de Navidad La verdad Y bueno, pues hay nieve por todos lados Y digo, pues estará chulo Sinceramente Mercadillo navideño Yo que sé Tiene cosillas Sí, tiene su aquel Como diríamos por ahí Tiene su aquel Tiene su aquel Vale Ahora sí que sí Ya hemos puesto en este caso La skin navideña Y por cierto Ya se escuchó el juego ¿Vale? Que antes no se escuchaba Y era porque Bueno, pues porque No tenía bien configurado El tema de los BS No sé qué pasó Pero bueno Lo he dicho En este caso Hemos comprado dos bundles ¿Vale? Uno era el de En este caso el de Blackbeard Que era exclusivo para él ¿Vale? Con su cosita aquí En la barba En la itoto blanquita Luego el tema De esa skin de Santa Claus De Papá Noel La verdad Me quedo con esa duda De saber si Bueno, si Nochebuena En América Se come en plan Como si fuera algo súper especial La verdad Bueno, voy a dejar de mirar Y así me puedo concentrar Mátalo, mátalo Y por cierto El otro bundle Que en este caso Venía con ese amuletito Tan chulo Y con esa skin Ese es universal ¿Vale? Ese lo podéis comprar Para todas las armas Por cierto La skin está bastante guay La verdad En este caso Tanto la del bundle Este como la del bundle De navidad en sí Con ese muñeco De nivel De guerrero Así militar Mola mucho La verdad ¿Vas a morir Kirsa? No hombre no Que no Verdad Tras tuya Te voy a pegar un tiro Y por cierto Lo dicho Feliz de fiesta A todo el mundo ¿Vale? Como habéis dicho anteriormente Me parece un poco más triste Que sea en estas fechas Cuando la gente Como que quiere acercarse más Y por qué O a qué me refiero con esto No sé Yo por ejemplo Paso todo el año Sin saber nada De mis primos De mis tíos En plan de mi familia Que no está en mi casa Por así decirlo Y es como que En estas fechas Cuando la gente Se quiere Se quiere meter aquí ¿Sabes? O sea no sé Es como La que te va a nadar Kirsa Estoy pendiente de todas las cosas Es que estoy Ay Ya veo ya Si está encima Estás viendo arriba Con tu sensibilidad Con las cosas Dios mío Ah las cositas Lo he dicho No tengáis esto en cuenta Porque esto es cuando Mis control Todo esto Y llevo meses sin jugar También puede ser verdad eso Pero bueno Mi gente lo he dicho Felicidades a todos Felices fiestas a todo el mundo Que espero que lo paséis todo No sé Cómoda Oye los he matado Vale Lo madre que la parió Y nada Simplemente eso Vale Que lo paséis todos muy bien hoy Ya sea Bueno Si vais a salir por ahí Aquí en España Se suele salir bastante de fiesta La verdad Es este día Y a todos nos gusta O nos apetece salir Y además Si que es cierto Que cada vez nos apetece Salir antes Por así decirlo Vale Porque hay gente literalmente Cena Vale Y ya se va de fiesta Al menos Se va a paz alta Vale Que es el sitio así Más emblemático de la ciudad Uy Un poco más ¿Hay un C4 algo? No Es que he escuchado a alguien Sí Madre mía Que oídos Gracias a los Hades A6 Sabéis que los Hades Es decir Estos cascos Los Hades Los Hades catalogados Pensaba que ya lo mataba No Casi casi Pero no Me estás poniendo muy nervioso ¿Cuándo? Te digo en serio Juan es muy nervioso Pero bueno Un poquito de nerviosidad Navideña ¿Tú quieres decir algo Kirsa? Nada Que felices fiestas Que lo paséis muy bien Que aprovechéis para ver A todos los familiares Que no solemos ver En En el año Durante el año ¿Vale? Y que No sé Poco más Te van a matar Te van a pegar el culo Sí La verdad Yo creo que sí Yo por ejemplo En mi casa Solemos estar siempre Cuatro ¿Vale? Mi padre Mi madre Mi hermano El pequeño Bueno Mi hermano Jorge Y en este caso Yo Por ejemplo Mi hermano mayor Que es el que es policía Y todo eso ¿Vale? Pues lleva Vamos llevamos sin verlo Hace el tiempo Así que suponemos Que vendrá ¿Vale? Por ejemplo Llevamos unos seis meses O cuatro o cinco meses Sin vernos La verdad En plan Por eso El tema de trabajar afuera ¿Vale? Trabaja Trabaja para ahí fuera ¿Vale? Trabaja en una unidad especial Que no es en sí Policía Nacional Trabaja Con otra especialización Pero bueno Está siempre para ahí fuera Viajando un sitio para otro Pero bueno Es lo que hay Por eso A mí me hubiera gustado ser Lo que es él actualmente Muy bueno Que tiro más guapo Contándoos en los comentarios Con quién os vais a reunir Estas navidades A quién vais a ver Que estáis de menos Y tal Porque Porque sí que es verdad Que todos tenemos familia Que no solemos ver Durante el año Y que los vemos en las fiestas Entonces pues Contándoos por ahí A quién vais a ver Estas navidades ¿Y qué habéis pedido En este caso Para que os traiga En este caso Blackbeard Por Santa Claus Por Papá Noel A mí no me gusta Fíjate Es una tradición Que está guay para verla En plan En otros países Que es muy bonito y tal Pero no sé Como los reyes magos Ninguno ¿Sabes? Sí Déjame jugar Si querés a mí Aquí un momentillo Tengo usted Y ahora le toca Al Papa Tú Al Papa A Padre Lo que es de Padre Vamos a ver Mira en este caso Me he puesto la segunda skin ¿Vale? La verdad es que mola bastante Está guapa ¿eh? O sea No quiero decirlo Pero está bastante chula Parece que le han hecho Una funda Y se la han puesto Sí, sí Es que parece eso No es un No me recuerda A simplemente Que la han pintado No, no Me recuerda como que tiene relieve ¿Sabes? Sí, sí, sí Mola bastante Ok, si quiere usted Decir Contando algo de fondo ¿Alguna anécdota o algo? Pues no sé La verdad Nosotros Bueno, como has dicho tú antes Que estabas En tu casa Y hay cuatro ¿No? Pues a mí me pasa lo mismo En mi caso Somos cuatro personas Bueno, ahora mismo tres Pero es eso Básicamente Que Que nos reunimos Con todo el mundo Cuando son las fiestas Sí que creo Que estaría bien Pues que si No sé Que reunirnos más a menudo Con la familia Que no sé Solo es Navidad Parece que Que solo los queremos Cuando hay regalos Y comida de por medio Y no es así Realmente es que A ver También entiendo Que por tema trabajo Y tal Es complicado Cuadrar Que toda la familia Se pueda ver Y las fiestas De alguna manera Facilitan eso ¿No? Porque Claro Todo el mundo Va a poder Va a poder salir O venir a comer A la cena A la comida de Navidad O a la cena de Nochebuena Porque les dan permiso En el trabajo Y tal O porque no se trabaja Directamente No sé cómo será En Estados Unidos En Latinoamérica Y tal Pero aquí El día 24 La noche El 24 A no ser que sea Un trabajo muy Específico Tipo bombero Policía Etcétera No se suele trabajar Vale Yo recuerdo No sé si fue Nochebuena No creo que fue Nochevieja Cuando Trabajé Vaya Estando en el TGB La hostelería Y lo recuerdo Porque Lo recuerdo Porque Amos Me tocó hacer inventario Y es una putadilla Por eso Porque tenía que hacer inventario Y es en plan Tío Un día tan especial como hoy Además me tocó Desde por la mañana Sí que es cierto que no se trabaja Todo el día Porque en Nochevieja Al menos aquí en España No se suele trabajar En plan medios O trabajos normales Es decir Temas de seguridad El tema de ambulancia Etcétera O hospital Sí que se trabaja más Obviamente Bueno Mi padre por ejemplo Creo que fue hace unos años largos Estuvo trabajando el día En Nochevieja Mis padres Toda la vida Han tenido que trabajar El día de Nochevieja Porque cantaban en fiestas Claro Lo que pasa es que En lo tuyo O mejor dicho En tus padres Son como Claro Tenían un grupo de música Entonces tenían que ir A los pueblos y tal A cantar el día de Nochevieja Y realmente Es que era un dinero necesario Porque en las fiestas Se paga más Al menos en este tipo de trabajo Se paga más en las fiestas Entonces Ese día Les daba para regalar Mejores reyes Para tener Más dinero para reyes Entonces no podían decir que no Y eso Bueno hace tiempo ya Pero Yo recuerdo Todas esas Nochevieja Que las pasaba con mis hermanos Con mi abuela Y mis padres Se comían las uvas En la carretera Literal Yendo a trabajar Pero es por eso O sea En trabajos como puede ser La hostelería Y tal Cuando más se trabaja Es cuando todo el mundo Descansa Y cuando se descansa más En este caso Puede ser Nochebuena Nochevieja Fiestas Vaya Pero es lo que hay La verdad Yo nunca Pero si es verdad Que la comida de navidad Es más difícil de cuadrar Porque hay muchas familias Que las comidas de navidad Las hacen en restaurantes Los restaurantes están abiertos Claro Y están abiertos Por eso Esa gente no está Haciendo comida de navidad Con su familia ¿Sabes? Entonces no sé Es complicado Pero aún así Yo creo que Está pensado para eso ¿No? Tienes más tiempo Para ver a mis familiares En las fiestas Pero bueno Que tampoco pasa nada ¿Vale? Que yo trabaja en Nochevieja y tal Y oye Porque simplemente es otro día Como cualquier otro Y oye Claro, claro El trabajo es el trabajo Y hay que tener dinero en la vidita Porque si no Pues no se puede sobrevivir Mi gente Así que nada Vamos a ir dejando por aquí Este videito Tiene pensado Lo dicho Hacer un empleo Un pequeño Si, un pequeño Caja de revista Cada uno Y nada Lo dicho Vuestros padres O vosotros Trabajaréis en Nochevieja Trabajaréis cuando empiece El año nuevo Yo Si te digo la verdad No me lo pasé nada mal Cuando trabajé en Nochevieja y tal Y bueno Pues fue Otra experiencia En plan Si, todo el mundo No se Le tenías penita O sea La gente te tenía como de pena En plan Mira este pobrecito Digo ya hija ya Pero bueno Total Y si va a cobrar igual Es lo malo de la hostelería Que vas a cobrar igual Aunque Aunque sea fiesta y tal Pero bueno mi gente Lo dicho Feliz fiestas a todo el mundo Feliz navidad a todos Y hombre Nos volveremos a ver Supongo ¿No? Feliz navidad En Nochevieja En Nochevieja Os diré que tengáis Mucho cuidado con todo Y nada Lo dicho Trabajaréis En España En Europa De que se hace No se Es que en verdad Lo estaba buscando antes El tema de si en España Se hace el tema de De O sea en Europa Perdón Se hace el tema De rechimados para algo Pero no O sea En verdad se hace en Europa Y no se Pues por ahí la verdad No se si ahora también en América El continente americano Pero bueno Un placer Un bolsa de fe Feliz fiestas a todos Feliz navidad Por cierto Abrepe esto No lo he dicho Pero abrepe esto Si puede ser un villancico Así de fondo To cumbiote To guapo Y también os voy a decir Algo más que era Así nos íbamos a ver disfrazado De papá Noel y tal Pero teníamos Luego nos íbamos a ver disfrazado De algo sin más Pero solo teníamos un disfraz Y digo pues Uno solo no Así que Tal cual nos veis Nada Lo he dicho Un placer Feliz navidad a todos Será el primer comentario destacado Feliz navidad Y nada Un placer Nos vemos Así que te vedito Adiós Adiós